¡Adiós! Squidward me dice que estás buscando a la King Jellyfish. Sí. Buena cosa, también. Ese monstruo ha estado agotando a todos mis buenos clientes en sus puertas. He escuchado que lo puedes encontrar en la montaña de la vieja de Spork. ¡Oh, señor, Mr. Krabs! Voy a ver lo que puedo hacer. Este tipo no. Este tipo es el robot de la salsa tártara y, pues, adivinen ustedes qué va a pasar. ¡Salsa tártara! ¡Oh, una esponja, una ardilla y una estrella de mar! ¡Me pregunto por qué carajos habrá una ardilla ahí! ¡Dios mío! Toda esa salsa tártara desperdiciada. ¡Patricio no va a estar feliz! ¡Salsa tártara! ¡Dámelo, mío, 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 mío! ¡No me esponja! ¡Pum, bitch! Ah, si los robotes están saltando, no solo mueren de dos golpes y puedes, por favor, agarrarlo. Eh, no lo puedo agarrar, en serio. Bueno, si básicamente los stunteas, pues, ya. Al menos mueren de una. Pensaba que sí se podían agarrar, eh. ¡Uno! ¡Pues baila, pendejo! ¡Baila, imbécil, baila! O sea, baila, cabrón, baila, baila, baila sin César. ¡Baila sin César, cabrón! Hasta que venga César y lo ruine todo. ¡Qué mierda, güey! Ok, ya, muerte. Hola, señora Puff. Hola, señora Puff. Hola, Patrick. Tengo un trabajo para ti para hacer. ¡Oh, chico! He encontrado una espátula guberna. Pero esos robots en la isla lo robaron y lo trajeron en el lago. Si puedas descubrir cómo volverlo, estás bienvenido a hacerlo. ¡Claro, señora Puff! A ver, ven aquí. Tú ven acá y vete para ahí. Gracias. A ver, tú. ¡Ajá, pendejo! ¡Bitch! A ver, quiero esta acá. ¡Tengo la verga! Ok, listo. Ah, pues sí. Hay varios actores que no volvieron en este juego. Bueno, que básicamente... ¡Mierda! Hay actores que ni siquiera estuvieron en este juego porque claramente piden buen dineral. O bueno, pidieron buen dineral en esa época. Clancy Brown no estuvo por el simple hecho de que no le pagaron lo suficiente. Vean. El tipo pide demasiada plata. ¡Listo! Y... No me acuerdo cómo se llamaba el de Sirenoman, pero el tipo también. Creo que era... Ernest Borges, creo que era. Ernest Borges, algo así. Era que se llamaba el tipo que recientemente falleció. Y, pues, él era el actor de Sirenoman. Y claramente después de eso, pues, Sirenoman dejó de aparecer en la serie. Lo cual yo creo que está bien. Además, no sé quién va a hacer el rol de Sirenoman en este juego ahora que... Ya no está más... Bueno... Creo que va a seguir siendo el tipo que estaba haciendo en este juego que no me acuerdo su nombre. ¡Bien hecho, Patrick! ¡Eres una... real estrella! ¡Por Dios! ¡Ese chiste fue tan GM! ¿Puedo comprar un cookie? No. Bueno, pues, gorda malvada. ¡Oh! ¡Es la gorda malvada! ¡Gorda malvada! ¡Pero ella es la profesora! ¡¿Qué pasa con la profesora?! ¡Naaaah! ¡Ah! ¿Cómo se hace? ¡Me viene realmente! Ok. Por cierto, aquí están estos tiquis que son tiquis tímidos. No, perdón. Tiquis... ¡Shh! Bob Esponja, debí irse... Ve puntillas en orden para destruirlos. Patricio puede tirarles cosas desde mi distancia. Ok, miren. Eso sí. Y si... Si... Básicamente te acercas mucho, pues... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Muere! ¡Perfecto! Esos tiquis son casi imposibles de destruir si... Básicamente se van sin cautela, pero... ¡Ah! Eso... ¡Au! ¡Mierda! ¡Oh, joder! ¡Súper Monster Combo sin querer! ¡Jeje! 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 O sea, me salen combos sin querer, eh. Perdón, juego, pero no quería hacer eso. ¿Pero cuántas casitas tengo? Tengo ocho. Ok, falta cuatro. Sí, me faltan cuatro y pues con eso yo termino del nivel de una vez. Porque hay dos que no puedo sacar en este nivel hasta que consiga ciertas habilidades después. ¿Y voy a venir a hacer limpieza de los niveles? Sí. Porque sí, este juego requiere muchísimo backtracking. Muere. Bueno, también. ¡Ay, cabrón! Ok. ¡Muere! ¡Dije que te moras! ¡Mierda! ¡¿What?! Es como que... ¡Ay, por favor! ¿Cómo se llaman estos? ¡Sanguchitos! ¡Álmame! Muere. Muerte, dije. Muerte. Muerte. Gracias. Vamos a dejar de venir aquí cuando tenga el Cruise Bubble. Sí, ese es el movimiento de... Literalmente ya era tercera zona, así que no voy a venir ni si no estaba tercera zona. O sea, cuando ya consigamos el Cruise Bubble voy a venir por aquí de nuevo, eh. Debido a que falta demasiado. Sí. Sí. Sí, pero por ahora solo me voy a concentrar en acabar los niveles de una vez. Mmm. ¿Cómo es esta hueá de acá? Así que muere. Perfecto. ¡Muy super monster combo sin querer de nuevo! Ja, ja, ja. Es que en serio, siempre lo hago sin querer, eh. Así que... Muere. Perfecto. Muerte también. ¿Y eso qué es? Ah, los Stone Tickies. No pueden ser destruidos con movimientos ordinarios. Solo pueden ser destruidos por los... Bueno, los Tickies Thunder. Y sí. Solo pueden ser destruidos de dos formas. ¿Con Tickies Thunder o que Patricia los tire directamente a... ¿Al agua? ¿Por así decirlo? No sé. ¡Super mega combo, huevo! No, ok. No importa. No importa. Muévete, Bob Esponja. Bien. Perfecto. Llegué ahí, ok. ¡A la Shagalashit! ¡A la Shagalashit corre! Perfecto. Voy a agarrar este porque... No sé. Me gusta. Mierda. No me gusta el color morado, pero me gusta este. Perfecto. 50 más. Genial. No, pero así ya. Otra vez ustedes. Así que... Miren por más, eh. Palurdos. Mega... Super mega monster combo, o sea... Sí, te voy a dar 2000. Ya, tómalos. Ja, ja. Me encanta como que se combinan los sonidos de conseguir y perder objetos brillantes. Y sí, como se los pueden ver... Voy a estar perdiendo un montón de objetos brillantes en este juego. Como digo, requiero más de 40 mil para acabar el juego entero. Bueno, creo que son como 100 mil en total para acabar el juego. O sea, contando claramente los que son obligatorios y los que son de... Don Cangrejo. Y otros para algo especial que se va a venir cuando ya termine el Let's Play entero. Así que... Por lo menos es su último. Espérense. Muerte. Oh, God. Aquí se viene uno de los... Casi tienes que más odio. Porque... Este era bien pesado. Pero sí. Volviéndolo a Rehydrated. Pues... A ver qué sale. Le tengo una gran esperanza al equipo que está haciendo este juego. Porque... O sea, no conozco un carajo de Purple Lamp. O sea... No he oído mucho de ellos. Pero... O sea, como están a cargo de THQ Nordic. Pues... O sea... THQ sabe qué es lo que está haciendo ahora mismo. Por eso que le deciden retraer a la... A la IP de Bob Esponca. O sea... Por alguna razón le deciden traer a nuevo y... ¡Maldita sea! Maldición. Ok. ¿Sabes qué? Hora de recurrir al suicidio, pues. O sea... Hora de recurrir al suicidio, pues. Maldita sea. O sea, como que... Ya, el demonio. Si no me sale, pues, me mato. Pero... Porque si lo... Odio caerme. Me pasa muy a menudo que me caigo estúpidamente. Y pues... Tengo que volver a matarme y todo eso. Recuerden, matarse de esta forma más rápida. De llegar hasta lo que quieren. Ese lo hace ser respetores, claramente. Eh... Ayúdame tú. ¡Ja! Gracias. No, pero así como decía. Sí, es medio... Va a ser medio raro lo de Rehydrated. Espero que esté bien. O sea, tengo confianza en THQ Nordic, eh. Porque... THQ normal nos dio... Joya tras joya tras joya tras joya de videojuegos. O sea, nos dieron THQ, poder de Yuyu. Esos juegos de Bob Esponja. Los de Junotron en sí jamás me gustaron. Y los de los poderes mágicos... El Breaking Dark... No. Shadow Showdown creo que fue el único que jugué. Estuvo bien. No lo voy a negar, estuvo muy bueno, pero... O bueno, estuvo bien al menos. Pero... No sé, no me convenció para nada. Espera un minuto. Eh, a ver... Hay una espátula... Hay un calcetín que me estoy olvidando, ¿verdad? Creo que sí me estoy olvidando. Creo que me olvidé uno, eh. No estoy muy seguro ahora mismo. Y... Y si me olvidé, pues mejor aún. Puedo ir a buscarlo ahora mismo. Porque afortunadamente tengo un sistema de checkpoints y pues... Sí, lo voy a buscar ahora mismo. Porque ya me acordé que sí me olvidé uno. Maldita asesino el vídeo uno. Porque ahora mismo debería tener más de diez. Bueno, debería tener diez exactamente, creo. No, once. Bueno, gracias. Así que lo que voy a hacer es buscar este checkpoint. Bueno, voy a agarrar la espátula de Sportman. Y si, es básicamente... Como esponja. Sí, se va. Listo. Sí, me olvidé un calcetín por estúpido. Pero... No importa. Ya lo voy a agarrar ahora mismo. Muere. Se parece... Ok, perdón, amigo. Pero no queríamos hacerte eso. O sea, si totalmente me olvidé un calcetín. Lo sabía perfectamente. Y, o sea, siempre se me olvida ese. Y sé dónde está. Así que... Muere. Ahora mismo voy a utilizar... Que es el de... Es el de Spelling King. Porque... Sí. Ahí es donde exactamente está. ¿Por qué tengo que alargarme hacia la primera zona primero? Porque si no... No voy a llegar ahí. Sí. Así es aquí. Es donde está la espátula. Digo, la espátula. El calcetín que me falta. O sea... Siempre me olvido de este calcetín estúpidamente. ¿Por qué? Pues porque claramente nunca me acuerdo que debo azotar en esta. En la primera planta. Y pues llego hasta ahí donde está el calcetín. Sí. Siempre se me olvida. Pero no se vayan a preocupar. Esa es el de calcetín que se me olvida siempre. Así que ahí llegamos. Y la idea es llegar hasta esta roca. ¡Y listo! ¡Perfecto! Ahí está. Esta calcetín número... 11. Y el último hasta allá es el final. Así que... Pues... No, está pitado. Navigar en tiqueños en mesas. Pues ahí está donde voy a tener que parar. Porque si no, no voy a llegar. Y bueno, pues... ¿A qué más decir, chicos? Tengo un hype tremendo. Tengo un hype tremendo por Rehydrated. O sea, estoy como que... Rehydrated. Rehydrated. ¿Get it? Pues... Rehydrated. ¿Entienden? Rehydrated con hype. Sí, en serio. Voy a ver ahora mismo. O sea, ahora mismo retiro de los Let's Plays. O sea, perdón chicos. Pero ya no quiero más hacer Let's Plays por culpa de ese chiste. Ese chiste fue horrible. Lo admito. O sea, abiertamente lo admito. Fue un chiste horrible. Abiertamente lo admito. Fue un chiste horrible. Así que pues... Ya no importa el resto. Muere. Muere. Muere te dije. Perfecto. Y ya está. Llegamos finalmente a la cima de Spork Mountain. Donde está el maldito... Rey Medusa. ¡Bubble Buddy! Dios mío. Todo el mundo está intentando ayudar hoy. Estaba quieto ahí. Estaba quieto ahí. Ese chiste rey es justo en la cima de este camino. Buena suerte. Vas a necesitarlo. Gracias, Bubble Buddy. O sea... Dices que... Pásales esta suerte. O sea, te dicen eso y dices... Gracias por eso. En vez de, no sé, decir... ¿Qué confianza me tienen? Ok. Ok, claramente no podía estar en la hora del baño del rey medusa. Vamos, cállate Muerte, perfecto No, pero si claramente estoy haciendo como que Una violación a la primacidad del pobre rey medusa Porque el pobre ni siquiera puede bañarse En paz mientras yo estoy aquí como que Viniendo a interrumpir su bañote Interrumpir también su Pequeña sesión de canto Perfecto O sea, interrumpo una sesión de canto Le vengo a pegar, incluso lo vengo a interrumpir Mientras está bañando, o sea, está desnudo O sea, por Dios Que persona más de mierda llega a ser Bob Esponja a veces Todo por entre comillas Ayudar a sus amigos Va, yo me voy A ver, si mi medulés no me está fallando Se ve Conseguiste la jalea del rey medusa Ahora tienes que regresarse a la calamardo para tu recompensa Ok, ya Decía Si mi medulés no fallaba Decía que claramente se iba a ir de vacaciones Y me odia Porque vine a interrumpir en su baño Y pues le vine a dar una paliza Que ni siquiera se merecía el pobre En serio, lo siento Remedusa No quería hacerte eso O sea No quería ser tan mala persona contigo Lo admito Pero si, eso es lo que más o menos dijo Y también que Bob Esponja huele a culo A ver, esta hueá ¿Cómo era exactamente para conseguir el calcetín? La cagué Perfecto, no importa Si, este calcetín me va a tomar un buen número de intentos Porque es uno que es muy difícil de conseguir para mí O sea, este calcetín que voy a sacar ahora mismo Nunca lo consigo la primera Porque jamás recordé cómo era A ver, veamos Esa sí, creo Ven, 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 ven No, mierda Creo que la cagué No, aquí está En él Ahí está, perfecto El último No, ya tenemos dos en el catorce Porque ya dije anteriormente Que no se pueden conseguir más Hasta que al menos hayamos terminado el Ya como digo La segunda y tercera zona O habíamos llegado al menos A la tercera zona Perfecto Y casi me la salto olímpicamente La pinche espátula, weón Excelente Ya está Con lo cual hemos terminado pues Con Jellyfish Fields Y Te llamaré Amiga Ey Estúpidas No sean tan agresivas, eh O sea, conmigo no sean tan agresivas, eh Mugrosas O sea, voy a extinguir a las medusas moradas Porque son bien agresivas, eh Hola, Larry ¿Ve? No hay problema Puedes hacer cualquier cosa Para que puedas poner tu mente y tus músculos, eh O sea, bueno, Larry Tiene razón, eh Ay, pero mi puta cara, weón Salida Y ya está Con lo cual hemos terminado pues Con Jellyfish Fields Oh, sí Oh, eso me parece mucho mejor Cualquier cosa para mi mejor amigo Squidward ¿Puedo borrar algo en? Eh, ¿qué tal si te doy esto? Con mucho gusto Dáselo, por favor Que no quiero una escena más 18 ahora mismo Ok, no, ya, weón Es que se me hace acordar de la canción de Baja, baja, baja Hasta el fondo sin parar Donde Bob Esponja Todos nos va a alegrar Baja, baja, baja Nos vamos a divertir Pues no Bob Esponja Sol volverá a salir Volverá a salir Volverá a salir Sí, ya volvieron a casa donde pertenecen Oh, gracias por mi rastrador de espaldas, Patricio Un italiano Es como ese pájaro del domo de arenita ¿Sabes hablar pájaro? No, es italiano Bob Esponja Sí, dame eso Y sí, ahora requiero 3500 por ahí Para poder conseguir otro Pero bueno chicos Yo creo que hasta aquí dejaremos esta sesión de Bob Esponja Battle for Bikini Bottom Entonces, en el próximo episodio O más en la próxima sesión Pues vamos a comenzar con Downtown Bikini Bottom Uno de mis niveles favoritos Con una de mis músicas favoritas Y que el nivel en sí también Vamos a tener que regresarnos más tarde Cuando consigamos el Bubble Cruise Así que ya saben Yo fui LucasGamerPY Espero que les haya gustado el episodio chicos Y nos veremos en la próxima Así que Hasta otra mis queridines Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!